Muy buenas noches, sean todas bienvenidas. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y les estaré acompañando esta noche. Hoy tenemos un taller de bienvenida, mismo que preparamos todos los inicios de cuatrimestres para nuestros estudiantes. De carreras técnicas, tanto avanzadas como estudiantes nosotras, para que conozcan un poquito del proyecto Nosotros y compartir un espacio con diferentes temas. Bien, para iniciar quisiera contarles cuál va a ser la dinámica de esta noche. Primero quisiera recordarles que este espacio se está grabando, tanto para que las personas que asistan lo puedan repasar, si así gustan, o bien compartírselo también a las personas que no nos pudieron acompañar en esta noche. Les agradecemos a todas mantener micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Y para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Quisiera comentarles que vamos a estar utilizando el espacio del chat de este evento para compartirles diferentes enlaces. Entonces, pueden estar atentas, ahí los van a ver. Y también, conforme avance la actividad en el espacio de chat, ustedes nos pueden colocar sus consultas o preguntas para nosotras recopilarlas. Y vamos a dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Bien, quisiera ahora que nos acompañe doña María y Carmen. Ella nos va a presentar un poquitito al proyecto Nosotras y al equipo que forma parte de este proyecto. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, siempre es un gusto como directora de carrera estar en este espacio para darle la bienvenida a todas ustedes y para juntas crecer en estos espacios de acompañamiento en donde la idea es que entre todas nos vayamos fortaleciendo y vayamos avanzando y caminando poco a poco. Dentro de lo que es el proyecto Nosotras, somos varias que acompañamos este proyecto. Ivania, que está por acá con nosotras, ya la conocieron desde el principio. También tenemos a Jocelyn, que es una chica que nos acompaña durante ya dos cuatrimestres. Entonces, probablemente algunas de ustedes han recibido llamadas de Jocelyn o algún correo de ella, porque para nosotras es muy importante que ustedes se sientan acompañadas, que ustedes sientan que todo el proceso de construcción y de desarrollo que ustedes van a ir teniendo acompañadas de nosotros dentro de la carrera, siempre van a tener a alguien que va a estar acompañándolas y que va a estar facilitándoles algunas cosas que ustedes puedan estar necesitando. También tenemos a Tamara. Tamara es otra chica que nos va a acompañar a partir de este cuatrimestre. También durante las diferentes actividades ellas van a estar acompañándolas, así que no sé si Tamara tal vez puede encender la cámara, sino pues en otra oportunidad ustedes la van a conocer. No sé, iba, si quisieras decir algunas palabritas o seguimos. Claro, no, darle la bienvenida nuevamente a las chicas y bueno, que nos parece importante que nos conozcan para que puedan identificarnos también y cualquier duda o consulta puedan comunicarse con nosotras y nada, contarles que de verdad que preparamos este espacio con mucho cariño y esperamos que les sea de mucha utilidad, que lo puedan disfrutar y aprovechar bastante. Gracias, iba. Bueno, ahí veo a Tamara que ya ha encendido la cámara, así que muchas gracias, Tamara. ¿Qué es el proyecto nosotras y qué nos trae hoy acá? Además de que les tenemos a una especial invitada que va a ser nuestra acompañante en este espacio, la idea es que hoy también conozcan ustedes que dentro de lo que es la universidad y en particular dentro de la dirección de informática y bienestar estudiantil, la vicerrectoría de bienestar estudiantil, tenemos un espacio que se llama Nosotras, que es un espacio para que ustedes, chicas, se sientan acompañadas y puedan dentro de sus aulas y en los espacios de aprendizaje no sentirse solas. ¿Por qué digo no sentirse solas? Bueno, porque ustedes ya han visto, ya que las clases han empezado, han visto que en las aulas predominan la cantidad de hombres y la minoría somos las chicas. Para nosotros es muy importante estos espacios porque queremos también que como mujeres nos empoderemos de la parte de la ciencia y de la tecnología y en particular del área de ingeniería informática, las redes, la ciberseguridad, que son áreas que trabajamos aquí dentro de la universidad. Y estos espacios nos permiten que ustedes, chicas, se sientan más empoderadas, nos permite también ir cerrando esas brechas de género que tenemos. Actualmente los porcentajes de mujeres en el área de tecnología son porcentajes demasiado bajos y demasiado bajos estoy hablando de menos de un 30%. Eso significa que en las áreas de tecnología predominan los hombres y el pensamiento en esas áreas, pues entonces va a ser un pensamiento más masculinizado. Es importante también que nosotras como mujeres llevemos nuestro pensamiento a esos espacios de la ciencia y la tecnología. Tal vez pasamos... ¿Y en qué consiste entonces el proyecto Nosotras? El proyecto Nosotras tiene diferentes espacios. No solamente acompañarlas a ustedes que ya ustedes eligieron su carrera, ya ustedes están en el área de la tecnología, ya esa brecha, ya la pasaron, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos para ustedes es darles ese acompañamiento. Pero también en este espacio de proyecto Nosotras fomentamos, fomentamos también que otras chicas se incorporen a estas áreas. Entonces queremos no solamente que ustedes se sientan acompañados, sino que otras también vengan y enriquecer todavía más estos espacios. Dentro de este proyecto la idea es acompañarlas a ustedes durante todo el trayecto de su carrera, no solamente con tutorías, que ya la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil tiene tutorías que son súper importantes, sino también en este tipo de espacios para que ustedes conozcan otras herramientas y puedan fortalecer su currículum y puedan tener, bueno, más adelante nuestra facilitadora les va a comentar, puedan tener muchas más habilidades que les van a dar mayores oportunidades en el momento en que ustedes se incorporen al mercado laboral. Dentro del proyecto generalmente tenemos cuatro espacios. El primero, que es este en el cual estamos el día de hoy, este proyecto lo primero que hace es darles a ustedes la bienvenida, decirles que ustedes son muy importantes para nosotras y queremos que iniciar, las que iniciaron finalicen, que ninguna se nos vaya, que todas, antes de cualquier situación que se les vaya a presentar, sepan que está Ivania, está Jocelyn, está Tamara, está Arianna, estoy yo, para poder ver si dentro de todo lo que la universidad tiene podemos apoyarlas y acompañarlas. Así que lo que no queremos es que se vayan. Primero estamos nosotras para ver en qué les podemos apoyar. El segundo espacio que trabajamos es un espacio que llamamos el Círculo de la Sabiduría. El Círculo de la Sabiduría es un espacio un poco más abierto, más relajado, en donde es un conversatorio que generalmente pues tenemos a una invitada que es la que dirige ese espacio y se abre mucho a las opiniones de cada una de nosotras. Por eso lo llamamos el Círculo de la Sabiduría, porque todo lo que cada una de nosotras aporta, dependiendo de la temática central que trabajemos, es súper importante y tratamos de que ese espacio sea exclusivo también para ser más sabias entre nosotras. Y el tercer espacio que tenemos es un espacio de charlas, charlas en la parte técnica que permite que el currículum de ustedes se fortalezca, y aquí voy a aprovechar para hacer ese paréntesis, porque a veces desconocemos qué es lo que ustedes quisieran en estos espacios de charlas, ¿verdad? Entonces, súper importante que cuando les preguntamos o al final de la charla siempre hacemos una evaluación, entonces que ustedes nos sugieran qué otras cosas, qué otras temáticas consideran importantes que podamos trabajar en estos espacios, que las enriquezcan a ustedes y que sientan que su currículum realmente va creciendo y va mejorando. Y bueno, también tenemos lo que son las campañas educativas, lo que son cineforos, generalmente alguna película relacionada con esta temática de género, y luego de la película pues hacemos un espacio, se abre para poder comentar, para poder analizar qué es lo que ha pasado desde tiempos atrás, cómo estamos ahora y qué esperamos para el futuro. Entonces, estos cuatro espacios son realmente muy bonitos. Cuando ustedes vean algún afiche que se relaciona con alguna de estas actividades, pues ya lo van a relacionar con el proyecto a nosotras, y esperamos que cada vez participen más, ¿verdad? Así que, sin más, más bien, sin más preámbulo, Ivani, entonces. Muchas gracias. Sí, bueno, eso es el proyecto a nosotras, para quienes no lo conocían, y bueno, también para refrescar un poquito y recordarles que estamos para acompañarlas y apoyarlas, y bueno, que ustedes partiendo de esa declaración hagan uso, y nos cuenten qué les gustaría en que las apoyáramos, o alguna necesidad que puedan tener, que nos la puedan comunicar, y con mucho gusto podemos evaluar estos espacios que ya por sí estamos diseñando para todas ustedes. El día de hoy tenemos, bueno, el taller de hoy lo hemos denominado Diseña tu futuro. Como comentaba Doña María y Carmen, en el proyecto no solamente las acompañamos y apoyamos y realizamos actividades diferentes, temáticas, sino que además procuramos que ustedes tengan una formación integral. En este sentido, si bien mientras cursamos nuestros estudios nos preparamos de forma técnica, también se requieren de otras habilidades y otras características que se puedan desarrollar para tener un mejor perfil profesional, que nos haga más competitivas, y bueno, este perfil pues no se nos da solamente con la carrera, sino que hay que potenciarlo, hay que diseñarlo. Y precisamente por eso es que tenemos un espacio muy especial el día de hoy sobre este tema, con una invitada también muy especial, que ya casi les voy a presentar. Pero también quisiera contarles que tenemos cinco espacios que queremos asignar a cinco de las personas que nos acompañan el día de hoy. Es decir, de entre todas las personas que están participando, todas las estudiantes, vamos a asignar cinco espacios una a una con una mujer líder en su campo y en áreas de tecnología también. Bueno, ¿de qué se trata ese espacio? Es un espacio una a una con una mujer líder exitosa. Es un espacio de una hora virtual en el que van a compartir juntas. Entonces, ¿qué puede hacer la estudiante en este espacio? Bueno, pues aprovechar que primero esta mujer se ha ofrecido a compartir con nosotras, a compartirnos sus experiencias dentro de su campo, su experiencia de liderazgo, qué habilidades, por ejemplo, ha potenciado para llegar hasta donde llegó, entre otras preguntas. Que de pronto ustedes como estudiantes se hagan sobre la carrera o sobre cómo desempeñarse en las distintas áreas de su formación técnica. Pues bueno, este espacio es justamente para eso, para que les permita fortalecer su vocación y también prepararse para una exitosa salida al mundo laboral en las distintas actividades en las que ustedes se quieran desempeñar. Bueno, ¿quiénes son estas mujeres? Bueno, aquí se las voy a presentar brevemente. Una de ellas es Rocío Vázquez. Ella es gerente del área de productos en Walmart. También nos puede acompañar en este espacio Daniela Ramírez Chávez. Ella es líder técnica en ingeniería de software. Otra de las mentoras que nos van a brindar uno de estos espacios es Paula Vialta Olivares, que es viceministra de Planificación del Ministerio de Educación Pública. También tenemos a Gabriela Briseño España, que es jefe de programa y jefe de equipo de implementaciones. Y por último, a Daniela Calderón Puzzi, directora de Ingeniería Web. Estas cinco mujeres nos han facilitado cinco espacios, como les comentaba, de una hora para compartir con una de ustedes. Entonces, esperamos que estos espacios también les puedan ser de provecho. ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, la próxima semana, en inicios, vamos a estar enviándoles un correo con la información de quiénes fueron las cinco personas favorecidas para tener este espacio una a una. Y bueno, precisamente estos espacios, si a ustedes les queda como alguna duda sobre cómo aprovechar mejor en este espacio, bueno, les voy a recomendar o les voy a contar más bien que la charla de Mónica nos va a ayudar bastante en este sentido. Y bueno, Mónica, también contarles que nos apoyó en hacer el contacto con estas mujeres que conocieron el proyecto a nosotras a través de ella y que están sumamente interesadas en apoyarles. Y bueno, sin más, entonces, les quiero presentar a Mónica, quien es quien nos va a facilitar el espacio del día de hoy. Mónica es Máster en Administración de Empresas del INCAE. Ella tiene una doble especialidad en Industria, Tecnología y Desarrollo Sostenible. También es licenciada en Gerencia de Recursos Humanos y también estudió el Bachillerato de Recursos Humanos en la Universidad Castro Carazo y se graduó con honores. Así que nos enorgullece mucho tener a Mónica con nosotras hoy. Es licenciada en Salud Ambiental de la Universidad en Costa Rica y actualmente se desempeña como gerente de Recursos Humanos en Grupo Coris. Pero también Mónica cuenta con más de 12 años de experiencia en gestión de talento humano y administración de negocios. Y bueno, sin más, agradecerle a Mónica. Mónica, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y te cedo el espacio. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ivania. Doña Carmen, gracias por la invitación a formar parte del proyecto Nosotras. Si yo hubiese tenido esta oportunidad cuando estaba en mi proceso de formación, posiblemente hubiese tenido más recursos para haber desarrollado muchísimo mejor mi proceso profesional. Así que espero que las participantes puedan, por lo menos hoy, llevarse algo de valor, para que les ayude en ese proceso profesional. Que ya las hace diferentes, ¿verdad? El hecho de que hayan sacado un espacio de tiempo para estar hoy recibiendo esta charlita que les pueda dar algunas ideas de cómo potencializar ese futuro profesional, pues ya las hace diferentes, ¿verdad? Muchas, posiblemente muchas otras estudiantes, pues no se estén viendo la novela, o Caso Cerrado, o TikTok, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aprovechar bastante esta actividad. Así que para iniciar, sí me voy a compartirles mi presentación. Nada más me confirman de que la están viendo. ¿Sí? Correcto. Ok, vamos a empezar con una dinámica, así que, bueno, muchas gracias chicas a todas por sacar un espacio de sus agendas para esta actividad, pero vamos a tratar de conocer cuál es nuestra opinión sobre este tema en materia de las mujeres en el ámbito de TI. Entonces, para empezar, les vamos a compartir en el chat un link, ¿verdad? Ese link es una mini encuesta de cinco preguntas, seis preguntas muy, muy sencillas, así que no vamos a durar un minuto haciendo la encuesta. Así que el equipo del proyecto, nosotras, va a estar compartiendo el link. Denle en clic y ahí podrían ustedes ya empezar a llenar la encuesta. Vamos a dar literalmente un minuto, ¿verdad? Para llenarla, no hay que hacerle mucha mente, lo que ustedes sientan. Y con base en eso vamos a empezar la actividad y la charlita de hoy. Entonces, repito, unos 30 segundos. Ya estamos compartiendo el, ya compartimos el link, Ivania. Correcto, Mónica, ya lo tenemos en el chat. Perfecto. ¿Cuántas somos? ¿Cuántos participantes sabemos? Tenemos ahorita entre 15 y 19 participantes. Ok. Vamos a ver, deberíamos tener entre 15 y 19 respuestas. Listo, nos quedan dos segundos. Ok. Voy a hacer un cambio nada más de pantalla para que podamos ver cómo nos fue. Apenas ya hemos dos respuestas. ¿Dónde están las demás chicas? Eso, tres. Bueno, vamos a ver un par de minutos, un minutito más. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Ok. La idea es que con la encuesta podamos ver qué opinamos todas las mujeres que estamos formando parte de este taller. Les repito, son cinco preguntitas, seis, totalmente anónimas. Nadie va a saber quiénes somos. Y es simplemente para conocer un poco, este, qué opinamos entre mujeres. Porque a veces entre nosotras mismas tenemos algunas, algunos temas, ¿verdad? Por atender, por resolver, basados un poquito en nuestra experiencia. Entonces, son poquitas preguntas. No sé si alguna tuvo algún problema. Muy bien, llevamos seis. Eso, chicas. No olviden darle a enviar. Vamos con siete, ya. Vamos un poquito los resultados. Ok. Mientras el resto de las compañeras termina de completar el ejercicio, vamos a ver qué opinamos entre nosotras, ¿verdad? Me parece que todas las que participamos en este taller somos mujeres, así que ya tenemos un factor común. Y la primera pregunta está asociada. En el ambiente académico, o sea, ustedes que ya están ahí en clases o las que están próximas a iniciar carrera, ¿ser mujer es un problema o es una virtud? Bueno, el 50% de nosotras opina que ser mujer es, afecta al ambiente académico, pues depende. Hoy vamos a ver de qué depende, porque la pregunta no nos amplía hasta ese detalle. Pero un par de compañeras pudieron haber pensado que sí, que ser mujer genera algún tipo de afectación en el ambiente académico. ¿Consideramos que la maternidad es una limitante en el desarrollo académico profesional? Bueno, muy bien. La mayoría de nosotras pensamos de que no, de que no es una limitante, ¿verdad? Sin embargo, hay tres, posiblemente son mamás y han visto, tienen una situación un poquito más compleja, ¿verdad? Pero tres consideran que la maternidad sí puede ser una limitante. Bueno, hoy vamos a hablar también del tema de la maternidad en el ámbito laboral y académico. Las ofertas de trabajo para los profesionales en TI están creciendo o decreciendo en el mercado laboral. Bueno, todas estamos de acuerdo. Vamos a ver qué dicen las estadísticas y los estudios de mercado. Pero hasta el momento todas consideramos que TI está creciendo en ofertas. Menciona un conocimiento técnico indispensable que solicitan las empresas. Programar, experiencia, programación, ya empezamos a hablar en un lenguaje que yo no conozco, ¿verdad? UDGT, Excel, disciplina. Bueno, esto es importante. La disciplina no es explícitamente un conocimiento técnico, ¿verdad? SAP, profesión, no sé. Muy bien, esta respuesta está fantástica. Porque si no sabemos, vamos a descubrir qué sí piden los reclutadores en materia de TI. Después, alguna habilidad blanda, importante, ¿verdad? Que se requiere a nivel profesional. Bueno, aquí pusieron, vamos a ver, aprender rápido, comunicación, escucha, escucha. Inglés, inglés es un conocimiento técnico, ¿verdad? No es una habilidad blanda como tal. Resolución de problemas, versatilidad. No, muy bien, estamos bastante alineadas. TI es una profesión de futuro. Bueno, estamos todas de acuerdo. También es una profesión de futuro. Vamos a ver qué dicen los datos. Bueno, la intención de hacer este ejercicio era que pudiéramos tratar de entender si en este grupo de participantes qué es lo que pensamos, ¿verdad? Y a través de la charla poder confirmar o replantear algunos de esos pensamientos. Diseñar tu futuro, ¿verdad? Esta es una charla que tengo la oportunidad de brindarles. Yo trabajo en Grupo Coris, que es una empresa que consolida cuatro empresas, todas del sector industrial de alimentos. Entonces, el tema de TI es un tema bastante desarrollado y muy importante para nosotros. Entonces, voy a traer un poquito de esa experiencia acá. Ya me presentaron, ¿verdad? Creo que esta filmina está de más. Sin embargo, les comparto mi LinkedIn. Si alguna de ustedes está interesada en seguirme, ahí comparto algunos contenidos, algunos puestos que ustedes también pueden compartir en su red. ¿Y qué objetivos tenemos para la charla de hoy? Dos. La primera es poderlas acercar a ustedes a la realidad laboral. No es lo mismo ser estudiante que ya estar en el mundo laboral. Entonces, la idea es poderles abrir a ustedes un poquito la amplitud, ¿verdad? Y puedan ver un poco más allá de lo académico. Y comprender el rol que cada una de ustedes tiene en su desarrollo, tanto académico como profesional. Porque a veces tendemos a creer que es responsabilidad de la universidad formarme y responsabilidad de la empresa terminar de formarme, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver cuál es el rol que cada una de ustedes va a asumir en ese diseño del futuro. Este es uno de los diagramas más importantes y quiero que le prestemos atención. El primero es, ¿dónde estoy? Bueno, hoy soy estudiante de alguna carrera o alguna especialidad relacionada con tecnología, ¿ok? ¿Cuál es mi primer objetivo? Pues graduarme. Ahora, obviamente, todas empezamos la ilusión de una carrera con el fin de ser profesionales. Pero una vez que yo tengo el título, ¿qué quiero ser? Bueno, ya quiero incorporarme al ambiente laboral, al mercado laboral. ¿Esta relación es lineal? ¿O esta relación es paso uno, paso dos y paso tres? Esa es la gran pregunta. Bueno, la primera respuesta, y esto es lo más importante de este curso, de este curso de esta charla, porque ya vamos a empezar a definir cuál es mi rol. Bueno, resulta que esta relación no es lineal. O sea, yo no empiezo una y termino la otra, aunque obviamente están unas con requisito de la otra, no pueden necesariamente trabajar independiente. Entonces, ¿cómo es la verdadera dinámica? Bueno, esto es paralelo. Si yo quiero llegar a ser una muy buena profesional, una candidata en potencia, alguien que sea atractivo para los reclutadores, debo empezar ya. O sea, el desarrollo profesional no empieza el día que me gradué. El desarrollo profesional empieza desde que empiezo a estudiar una carrera profesional. Es más posiblemente desde antes, desde el cole. Pero no nos vamos a ir tan atrás, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Hoy vamos a ver que a través de este espacio vamos a ir confirmando que hay cosas que nos van a tomar tiempo desarrollar. Que si yo empiezo a desarrollarlas después de la graduación, ya me agarro tarde. Entonces, es importante que además del proceso académico que vamos llevando, vayamos formando esa parte profesional. ¿Y en qué consiste ese desarrollo? Entre conocimientos y competencias. Competencias es la palabra clave de la charla de hoy. Ahora vamos a ver cómo se pueden diferenciar ustedes en este ámbito. Ahora, en este contexto, ustedes tienen el control. Ustedes son las dueñas de este proceso académico y del desarrollo de su proceso profesional. Pero ustedes me van a decir, bueno, es que además de que esto es responsabilidad mía, también soy mujer. Y súmele que además de que soy mujer, soy del área de tecnología. No es lo mismo lo que ustedes, la realidad que ustedes viven como mujeres en el ámbito de la tecnología, que la que viví yo, por ejemplo, en mi desarrollo profesional en recursos humanos. En recursos humanos éramos más mujeres. Casi todas éramos mujeres. Entonces, más bien, los pocos compañeros que teníamos y los profesores hombres tenían que andar con cuidado, ¿verdad? Porque éramos muchas. Bueno, la realidad de ustedes es distinta. ¿Cómo vamos a manejar esa realidad? Bueno, resulta que el entorno no solamente es universitario, ¿verdad? El mundo tiene diferencias, brechas relacionadas con género. La sociedad costarricense también nos afecta. La familia. Principalmente la familia tiene un rol importante en mi empoderamiento como mujer. La universidad. Y vamos a hablar de la responsabilidad que tiene la Universidad Castro Carazo, que, bueno, la está asumiendo. Hoy estamos en el programa nosotras, ¿verdad? Y es importante que aquí entendamos que tanto profesores como compañeros van a formar parte de ese entorno y nos van a afectar. El mercado laboral tiene brechas de género. Las empresas también. Ahora, ¿cómo ese entorno se mueve? Bueno, ¿me va a afectar a mí como mujer y como mujer en el ámbito de la tecnología? Eso es una realidad. Es importante que empecemos a estar preparadas para que en este proceso de desarrollo académico y de desarrollo profesional, todos estos factores o todos estos elementos o participantes o actores nos van a exigir, nos van a reclamar, nos van a demandar una serie de conductas, de comportamientos y de conocimientos solamente por ser mujer. ¿Verdad? Ya nacimos como con ese default. Pero nosotros también podemos y tenemos fuerza sobre ese entorno. Entonces, hoy vamos a ver un poquito cómo podemos incorporarnos a ese entorno y enfrentarlo mucho mejor. ¿Verdad? Ahora, esta parte es importante porque cuando yo acepté participar de este taller, bueno, yo no vivo en el ambiente de la tecnología. Yo soy gerente de recursos humanos, he vivido muchas realidades asociadas con el tema de género, pero yo no vivo en el ámbito de la tecnología. Entonces, me permití entrevistar a una serie de personas. Aquí voy a poner con los que más tuve relación. Y ustedes pueden ver que además de las tres mentoras que van a tener la oportunidad de conocer, Rocío, Daniela y Gabriela, también entrevisté hombres. ¿Verdad? A Carlos Marín, que es arquitecto de software, a Mario Rumoroso, que es director general de la empresa Cloud Campus, y a José Corrales, que es gerente TI de la empresa en la que yo trabajo. ¿Y por qué entrevisté hombres? Porque en el desarrollo de la equidad de género, el rol del hombre también es importante. Entonces, yo quería tener las dos visiones y hoy van ustedes a recibir un feedback directamente de estas personas. Lo que hoy voy a exponerles no lo dice Mónica solamente, sino que lo dicen los expertos. Estas seis personas que forman parte de un ambiente de tecnología y que tienen muchos años de experiencia y podemos tratar de ver a través de los ojos de ellos qué es importante. Entonces, en el diagrama que hicimos, vamos a empezar con este tema de entorno, perdón, de mundo, sociedad y familia. ¿Verdad? Aquí qué vamos a ver. Bueno, qué pasa en el mundo y en el país. Voy a hacer un barrido muy rápido porque hay otras firmenas que son muchísimo más sobresalientes para este tema. Quiero pensar que para ninguno de ustedes es un secreto que estamos en la Cuarta Revolución Industrial. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en el momento de la tecnología, en el boom de la tecnología. Esa es la Cuarta Revolución Industrial. ¿Verdad? Que además llegó muchísimo más acelerada que las revoluciones anteriores. Entonces, estamos en el momento de la tecnología. ¿Cuál es el impacto que esta tecnología ha tenido en el país? Aquí podemos ver que Costa Rica, ¿verdad? Lo que está encerrado en rojo, está aumentando las planillas laborales por la inclusión de las tecnologías. Entonces, el país crece en demanda de profesionales en tecnología muy cercano a otros países suramericanos, Estados Unidos, etcétera. Entonces, de nuevo, el país está alineado con la realidad del mundo. En esta sección, perdón, que es que no puedo manejar aquí el apuntador. Pero aquí podemos ver que en la cuarta columna tenemos tecnologías de información donde vemos que la demanda ¿verdad? Los aumentos de personal en los próximos dos años se están visualizando en el área de tecnología. Entonces, esa pregunta que estábamos hablando de que si la oferta de TI está aumentando. Sí, sí está aumentando. ¿Verdad? Entonces, ustedes todavía están con mucho potencial de desarrollo profesional. ¿Y qué pasa específicamente en Costa Rica? ¿Verdad? En el mercado laboral. Bueno, un reciente estudio de la Universidad de Costa Rica que se publicó en agosto de este año dice, este, resalta cuáles son las necesidades o las perspectivas del presente y del futuro en el mercado laboral. ¿Y qué dice? Bueno, dice que el país está experimentando un proceso de digitalización y automatización. El país. ¿Verdad? Las empresas. Yo que trabajo en el sector industrial les puedo decir que las plantas están siendo automatizadas. Los procesos administrativos están siendo automatizados porque necesitamos más agilidad, más productividad y eso se logra una de las herramientas en la tecnología. ¿Verdad? El estudio que concluye que las carreras con mayor demanda en el futuro pertenecen a las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Las famosas STEM o STEAM. ¿Verdad? Ya ustedes están ahí. ¿Verdad? ¿Y qué más pasa? Bueno, el país está experimentando estos procesos que están asociados con el crecimiento de la economía digital, de la manufactura de alta tecnología, ocupación en los puestos asociados a nuevas tecnologías. En resumen, las carreras profesionales con estas siglas que vimos ahora en STEM son los empleos del futuro. ¿Verdad? Sirven para fomentar el desarrollo sostenible e impulsar la innovación, el bien social, el crecimiento inclusivo entre las mujeres y la incorporación de las mujeres en estos procesos. Si estamos en una etapa de revolución industrial, ¿no? Porque si no, pues vamos a tener una revolución industrial, una revolución, perdón, tecnológica liderada por hombres. Y hay vacíos cuando en los procesos de desarrollo no están las mujeres incluidas. La primera conclusión de esta primera parte, estás en el lugar correcto. ¿Verdad? Si hoy ustedes están estudiando tecnología, están en el lugar correcto, en la carrera del futuro, en la carrera que tiene enormes potenciales de crecimiento. Así que las probabilidades de que ustedes no puedan encontrar empleo en los próximos cinco, diez años es muy baja. Están en el lugar correcto. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero es que mi casa, la sociedad, ¿verdad? En las imágenes traté de ser lo más inclusiva posible. ¿Qué pasa con la sociedad y con la familia? Y aquí es donde yo hago la primera pregunta a los entrevistados. Ya la llenamos nosotras, ¿verdad? Algunas pusieron depende. Bueno, vamos a entender ese depende. ¿Ser mujer es un problema o no es una virtud? Se lo pregunté a seis líderes del área de tecnología, hombres y mujeres, y las respuestas fueron, es una virtud, porque muchas organizaciones de renombre, estamos hablando de HP, de Intel, de estas empresas grandes, Walmart, etcétera, y líderes del mercado están tratando de equilibrar los equipos y están en búsqueda de equidad de género. Esto podría sonar un poco despectivo para los hombres, pero las compañías están con el objetivo de equilibrar, de hacer un balance en sus equipos de trabajo. Vamos a hablar comercialmente. Las mujeres son las que toman las decisiones de compra en los hogares. Por lo tanto, si las mujeres forman parte de los negocios, incluyen esas variables que son de interés para las mujeres en sus modelos de negocio, ¿verdad? Entonces, ahora las empresas grandes, bueno, muchas empresas, están hablando de cuotas de género, donde requiero contratar mujeres para equilibrar mis equipos de trabajo. Y eso nos da una pequeña ventaja. Otra persona dice, es una virtud, la mujer posee competencias más afines a la profesión. Por ejemplo, más atención a los detalles. De los seis entrevistados, yo les puedo asegurar que los seis dijeron, prefiero trabajar con una mujer. Exactamente por las competencias que tienen las mujeres de manera natural, que son muy afines a la carrera. Es una virtud, prefiero trabajar con mujeres, y yo le pregunté, ¿por qué? Por todo. O sea, son increíblemente buenas en el ámbito de la tecnología. Ser mujer no debería ser un problema, la mujer tiene un valor agregado, son muy ordenadas, estructuradas y más enfocadas que los hombres. Ya nacimos con algo que el entorno laboral valora, y que además está siendo un vacío en los equipos de trabajo, porque los hombres nos estamos diciendo que no tienen cualidades o competencias, pero son otras. Por eso es que el complemento de las mujeres hace a los equipos exitosos. Ser mujer es una virtud, son más ordenadas, más responsables, se empoderan más y toman más fácil el liderazgo. O sea, ahí hay otro potencial. Pero está asociado a la personalidad, hay que salirse de esa zona de confort. ¿Verdad? Es una competencia, tenemos que demostrar que somos buenas para que nos respeten. Eso también pasa. ¿Verdad? Yo no quiero que después de salir de esta charla digan, ser mujer es lo mejor del mundo y no me va a pasar nada. No, también hay que tener otras competencias que nos van a exigir enfrentar esa realidad que vivimos contra los hombres. Otra pregunta que les hice a los entrevistados. ¿La maternidad o la familia afecta en el trabajo, en la parte académica? Todos dijeron en la experiencia que ellos han tenido es que no ha sido una limitante. ¿Verdad? A veces la limitante la tenemos nosotros, pero laboralmente muchos patronos consideran esto una ventaja. Tienen la misma disposición y compromiso a su regreso de la maternidad. A veces algunos podríamos pensar, bueno, es que me voy cuatro meses de licencia de maternidad, cuando vuelva no me voy a acordar de nada, voy a estar atrasadísima. No, todos dicen que las mujeres se incorporan con mucha facilidad. El instinto maternal es una ventaja, se preocupan por el equipo y generan un espacio de tranquilidad. Entonces, cuando ya soy mamá, además le agrego valor a los equipos con otras cualidades que se desarrollan normalmente posterior a la maternidad. La carga laboral es mejor distribuida entre el trabajo y la familia. Hay mayor enfoque. Esto es súper importante porque las empresas ahora estamos enfocándonos, no vamos a decir que todas, pero muchas, nos estamos enfocando en la calidad de vida del trabajador, en el balance de vida y trabajo y quién mejor que una mamá o una mamá de casa o una esposa dueña de hogar para saber que la familia y el trabajo tienen que balancearse. Entonces, las mujeres tienden a llevar esa cualidad o esa condición a los espacios de trabajo. Sus otros roles de mujer no son un problema porque se trabaja mucho por objetivos. Este me gustó mucho, ¿verdad? Y cuando exploré este comentario, la persona me decía, Mónica, en TEI se trabaja mucho por objetivos, por resultados, tiene que haber un tangible al final de una fecha y normalmente ese tangible se consigue de cualquier forma. Así que el hecho de que sea mamá, que sea esposa, que sea mamá de casa, tiende a no afectarle porque la persona encuentra un espacio para resolver y termina cumpliendo con la tarea. ¿Saben la importancia del balance de vida familiar que ya hablamos? Las madres se han incorporado como si nada a la vida laboral. Entonces, si alguna es mamá o pretende serlo, pues vemos que la mayoría de los casos han sido exitosos y ya el hombre ha aceptado este entorno, ¿verdad? Dicen, la mayoría comenta que la pandemia ha ayudado a sensibilizar a los hombres en el rol de la mujer. Muchos están trabajando en sus casas haciendo teletrabajo junto con el esposo. Entonces, pueden entender cómo se maneja esa dinámica familiar, ¿verdad? De los hijos, de la casa, etcétera. Entonces, vemos que entre los entrevistados y aquí puedo agregar yo como gerente de recursos humanos que no importa la profesión, ¿verdad? Las mujeres en las empresas, por lo menos en la mía, puedo decir, son mujeres altamente exitosas después de la maternidad o después de contraer matrimonio y crear un nuevo hogar. Entonces, tenemos que irnos quitando también esa idea de que no lo voy a lograr, ¿verdad? Ahora, ¿va a ser una tarea un poquito más difícil? Posiblemente sí, ¿verdad? Porque ya ahora les va a demandar un poco más de tiempo. Pero no es una limitante. En conclusión, ser mujer no es realmente una limitante, ¿verdad? La sociedad nos pone en una posición limitante, pero somos nosotras las que debemos romper esa limitación en nuestras mentes porque cuando uno piensa en limitaciones, uno mismo las está creando. y aquí quiero compartirles un video de una persona a quien tuve la oportunidad de conocer. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que el equipo nos ayude con el video. ¿Verdad? Este, quiero compartirles este video para que comprendamos también el tema de que las limitaciones no solamente están asociadas con el tema de la maternidad o la familia. Pueden haber otras. ¿Verdad? Y esta persona además de ser mujer, ella es Liat, ella es gerente de proyectos en Google, ella es costarricense, este, graduada de una universidad costarricense y ahora está trabajando para Google en el área de proyectos. Entonces, escuchemos un poquito cuál es su posición y qué relación tiene esto con el tema de las limitaciones y de ser mujer. Me confirman si escuchan. Mi nombre es Liat Caber y yo estudié la carrera de la computación e informática en la Universidad de Costa Rica. Cuando finalicé mi carrera trabajé cuatro años y medio en una empresa llamada GBM como analista de desarrollo de negocios. Posteriormente, decidí expandir mis conocimientos en el área de administración, por lo tanto, fui a Estados Unidos y hice una maestría en administración de negocios en MIT. Ya finalizada la maestría, empecé a trabajar en Google como gerente de productos. actualmente trabajo en California y el área que estoy trabajando es en YouTube y trabajo en el área de generación de subtítulos automatizados e infraestructura. Esta área realmente es muy importante y relevante para mí ya que yo tengo una pérdida auditiva. Cuando tenía alrededor de un año me diagnosticaron con una pérdida progresiva, bilateral, auditiva. y cuando ya tenía cuatro años la pérdida ya era profunda. Sin embargo, yo siempre usé audífono cuando era pequeña y gracias a mucha terapia de lenguaje, también a mi capacidad de poder leer los labios para complementar mi pérdida auditiva y también al gran apoyo de mis amigos y de mi familia pude salir adelante. Hoy en día estoy trabajando en un producto en donde la creación de videos es impresionante y no muchos de esos videos tienen subtítulos. por lo tanto a una persona como yo que tiene un problema auditivo le cuesta mucho poder disfrutar el contenido. Mi equipo lo que está tratando de hacer es mejorar la calidad de subtítulos automatizados y estos subtítulos son generados a través de algoritmos de aprendizaje o de reconocimiento automático del habla y lo que busca es poder generar una transcripción del video sin la necesidad de tener intervención humana. Por lo tanto es demasiado importante para mí y también gratificante poder trabajar en un área en la cual podemos aumentar la accesibilidad de los productos para las personas con algún tipo de discapacidad. Mónica, tenés el micrófono apagado. Gracias. Ella además de ser mujer del área de tecnología también tiene una deficiencia auditiva. Entonces yo creo que esto es un ejemplo donde y además trabaja en Google y en Estados Unidos. Entonces el límite realmente lo ponemos nosotros. No hay una sola persona en este mundo que no tenga una dificultad o una situación especial un obstáculo o un reto. Yo también tuve el mío para llegar a donde estoy pero no son imposibles. Hay muchas madres hay muchas esposas que se desarrollan profesionalmente y este ejemplo del IAD me pareció muy interesante y muy sensible porque repito además de ser mujer del área de tecnología también tiene una discapacidad pero la logró superar. Cuando hablábamos del entorno ya dejamos un poquito atrás el mundo la sociedad y la familia ahora vamos a ver qué pasa en el ambiente académico. nos vamos a encontrar con administradores profesores y compañeros que no están a favor de la equidad de género que ven a la mujer como una limitación que las ven inferiores que no las quieren en sus equipos sí sí va a pasar lamentablemente vivimos en un entorno también todavía machista en un proceso de desarrollo educativo un proceso evolutivo así que tenemos que estar preparadas para enfrentar esos obstáculos que también se van a dar en el ambiente laboral entonces ¿cuáles son esos conocimientos indispensables? porque ¿cuál es el objetivo de la universidad? bueno las universidades nos forman en conocimiento nos ayudan a desarrollar algunas habilidades pero su core es generar conocimiento yo le pregunté a los entrevistados ¿cuáles son esos conocimientos claves que debe tener todo egresado de una universidad en materia de tecnología y cuáles son esas competencias conocimientos perdón que evalúan cuando van a recién contratar y aquí está la lista si usted está cerca a graduarse pregúntese si tiene estos conocimientos y si no ¿verdad? es momento de empezar a tomar acción y si usted es estudiante por eso decíamos que este camino al desarrollo profesional empieza en la universidad no empieza cuando me gradúo ¿qué dicen los entrevistados? todos dicen necesitamos que los técnicos que los profesionales sepan programación orientada a objetos saber un poco de todos los lenguajes de programación esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque esto es importante a veces se casan con un lenguaje de programación y eso los limita a desarrollarse en otros tipos de proyectos el pensamiento lógico matemático y el pensamiento algorítmico no son explícitamente conocimientos pero me llamó mucho la atención porque cuando yo les hacía la entrevista a estas personas no dejaban de decirme competencias ¿verdad? por ejemplo ahí vemos otra resolución de problemas y yo les decía no, no pero deme un conocimiento me dice no Mónica es que todo es programación después de ahí o sea un profesional en tecnología que no sepa programar bien que no sepa cuáles son las potencialidades de los lenguajes de programación ya entró perdiendo pero es que lo que necesitamos son competencias ¿verdad? entonces no pude extraer de ellos una lista de conocimientos muy explícita porque están enfocados en competencias en conductas en comportamientos ¿verdad? y aquí vemos tres ¿qué más dice? no quedarse solo con el conocimiento de la carrera entonces lo que ellos me ampliaban por ejemplo es usted puede ser un excelente informático pero si usted no sabe de contabilidad si usted no sabe de negocios si usted no sabe del negocio en el que está trabajando posiblemente sus desarrollos van a ser muy limitados ¿verdad? entonces es importante que ustedes también empiecen a aprender sobre otras áreas que les gustan y esta frase la puse así textual desde ya porque muchos de los entrevistados dicen Mónica cuando usted aprende durante la carrera de otras cosas ¿verdad? a veces los estudiantes se casan con un contenido entonces como ya se dé de conta todos mis proyectos de la U lo puede hacer de conta bueno no empiece a desarrollar proyectos en otras áreas ¿verdad? ¿por qué? porque esto le va a dar amplitud conocimiento y experiencia para que a la hora de enfrentarse a un proceso de reclutamiento usted pueda hablar de cualquier cosa pueda demostrar que usted tiene conocimientos en cualquier cosa entonces repito por eso el desarrollo profesional empieza en universidad no le tenga miedo a experimentar en la universidad porque es donde podemos echar a perder y nada pasa entonces es importante que ampliemos nuestros conocimientos más allá de la carrera durante la carrera esto suena un poco confuso pero el inglés intermedio es algo que todos señalan como importante sin embargo algunos de ellos dicen bueno el inglés es importante y lo piden a nivel intermedio porque mucho de lo que se desarrolla en tecnología está en inglés no necesariamente porque los negocios sean en inglés y otra de las cosas que dicen que no es que hay que ser bilingüe es porque muchas compañías que son por ejemplo como HP o como Intel muchas permiten ingresar con un inglés intermedio y sobre la marcha o sea en la dinámica laboral ya empiezan a adquirir más conocimientos de lenguaje especialmente técnico ¿verdad? también hablan de que mucho en materia de tecnología se desarrolla en otros países entonces a veces hay manuales o instrucciones o modelos que solamente vienen en inglés entonces si usted tiene el espacio tiene el tiempo y si tiene los recursos es importante que valore también estudiar inglés ¿verdad? todos coinciden que un informático sin inglés tiene realmente limitadas las posibilidades no solo laborales sino también de desarrollo de proyectos entonces para que lo tengan ustedes en consideración dentro del STEM estas carreras del futuro ¿verdad? los campos de educación más dominados por los hombres son tecnologías de la información y comunicación o sea TICS donde a nivel mundial la matrícula de estudiantes es alrededor del 27 y 28% y estos datos coinciden con la Universidad Castro Carazo ¿verdad? aunque esto es información perdón de la UNESCO este por eso es que esta charla no puedo decirles vea chicas tranquilas ¿verdad? no les va a pasar nada en su desarrollo académico ni profesional claro que sí se van a tener que enfrentar con un 70% de hombres ¿verdad? y eso va a requerir que ustedes desarrollen habilidades desde la Universidad que luego les van a funcionar en los ámbitos laborales porque también el ámbito laboral tiene una mayor dominancia de hombres yo traté de explorar un poquito con los entrevistados para poderles dar a ustedes orientaciones también de cuáles son las tendencias y me encontré con que las tendencias pues en la tecnología nacen y mueren muy rápido también y hay muchas tendencias mundiales que todavía no están consolidadas en Costa Rica entonces me ayudaron a construir un mapa de cuáles son esos procesos o esos posibles caminos que puede llevar un ingeniero en el área de informática o un técnico en el área de informática ¿por qué? porque esto es una forma de abrir ese espectro y decir wow esta es toda la gama de posibilidades que yo tengo y ojo el mapa que les voy a enseñar está diseñado de 10.000 metros de altura posiblemente si ustedes le hacen zoom ¿verdad? empiezan a explorar otras oportunidades pero este es uno de los caminos ahora ¿qué es lo importante? bueno lo importante aquí es que ustedes puedan identificar su pasión ¿verdad? hay cosas que son tendencia y yo puedo decir me voy a ir por la inteligencia artificial o me voy a ir por la ciberseguridad o me voy a ir por la nube bueno pero resulta que son muy malos en esos ámbitos lo mío son las redes ¿verdad? lo mío son las bases de datos lo mío es soporte entonces es importante que ustedes también en el desarrollo de la carrera donde les toca tocar base en las diferentes clases de los diferentes tipos de temas que hay en tecnología empiecen a identificar sean muy sensibles y muy observadores de en qué son buenos porque entonces ¿qué les gusta? ¿qué los mueve? ¿qué les apasiona? un tip bueno resulta que en el curso de redes me aburrí enormemente hice los cursos por encimita las clases perdón las tareas y dejé que mis compañeros desarrollaran el proyecto pero cuando se trató de soporte el dueño del negocio era yo ¿verdad? el dueño del proyecto era yo bueno esas son cosas que tenemos que ir habilitando en nosotras este para poder ir identificando en qué soy buena si usted está trabajando en se está desarrollando en un área que es su pasión créame que aunque hayan 100 iguales usted va a ser el mejor ¿verdad? entonces esto nada más es un es un mapa guía ustedes lo van a tener ahí posiblemente la universidad les pueda dar un contenido muchísimo más detallado y más amplio pero era nada más como para tenerlo de referencia conclusión de ahí un informático que no programe bien posiblemente este a la hora de un proceso de reclutamiento se quede muy corto hay un tema muy importante en 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 los puestos relacionados con TI normalmente las empresas los sometemos a pruebas es muy difícil o sea es diferente contratar a un contador o a un administrador que contratar a un ingeniero normalmente los ingenieros los ponemos a prueba entonces hay que practicar mucho hay que ser buen programador porque lo que lo van a poner es a programar ¿verdad? aprende inglés es otra herramienta importante y busque su pasión de nuevo si usted encuentra su pasión el camino se le va a hacer mucho más fácil que el simple hecho de que usted se vaya por una tendencia solamente porque es tendencia ¿verdad? porque no necesariamente va a ser el mejor y cerrando el tercer punto del entorno que es el mercado laboral y las empresas vamos a conocer un poquito qué pasa qué pide el mercado laboral en materia de tecnología y aquí me voy a dar me voy a soportar de algunos estudios de mercado ¿qué es empleabilidad? bueno resulta que la empleabilidad va a ser la capacidad de obtener y mantener un trabajo pero no va a depender tanto de lo que ya usted sabe sino de lo que está dispuesto o probablemente va a aprender en un futuro entonces ¿qué nos pasa a muchos estudiantes? cuando nos graduamos nos creemos el dueño de la información somos el dios del conocimiento ¿verdad? y cuando llegamos a la realidad laboral nos damos cuenta que no era tan exacta como decía el libro no era tan igual como la filmina del profesor pasó uno pasó dos y pasó tres entonces una de las capacidades de la empleabilidad es aprender a aprender ¿verdad? estar dispuesto a ampliar esos conocimientos y no solamente a lo que obtuve en la universidad y aquí quiero hacer énfasis en tres en tres de estos números el primero está asociado con el 30% de los solicitantes carecen de habilidades técnicas estos son factores de por qué la gente no contrata a los talentos ¿verdad? a veces vemos las ferias de empleo llenísimas de gente pero no contratan a nadie bueno porque el 30% carece de habilidades técnicas si usted es un ingeniero o un técnico tiene por default que tener altamente desarrollado sus habilidades técnicas falta de experiencia un 23% ahora vamos a hablar un poquito de este tema de falta de experiencia y ojo el 20% es por falta de solicitantes también quiero hablarles de esto al cerrar la charla porque estos dos números se pueden eliminar fácilmente entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer las habilidades más difíciles de encontrar en Costa Rica esto es un estudio de Costa Rica veamos que en la octava posición está TI expertos en ciberseguridad administradores de red y soporte técnico o sea es difícil encontrar profesionales en estas áreas y las empresas lo están demandando ahí le estoy pasando un tip ¿cuáles son las habilidades profesionales más valoradas y más difíciles más valoradas y más difíciles de encontrar por función? veamos las de TI ¿qué es lo que más valoran los reclutadores? aprender a solucionar problemas ya lo vimos en la primera en una de las filminas anteriores la comunicación y el liderazgo pero ¿cuáles son las más difíciles de encontrar? la solución de problemas la colaboración y el liderazgo si hay algo que usted tiene que llevarse de esta charla es que más allá del conocimiento técnico que usted va a aprender en la universidad las empresas valoramos las habilidades blandas ya no se vale solamente ser un buen profesional sino necesitamos también personas con competencias más desarrolladas que solamente el conocimiento técnico ahora comparemos esto con la realidad de los otros datos y pregúntese yo poseo estas competencias bueno resulta que es valorado solución de problemas ¿verdad? pero es la más difícil de encontrar usted sabe solucionar problemas los informáticos existen para ayudarnos a solucionar problemas y si usted no tiene esta habilidad es importante que a partir de ahora y durante su desarrollo de carrera la vaya potencializando se vaya entrenando por eso decimos que el futuro profesional también empieza cuando yo estoy en la universidad y así podemos ver liderazgo comunicación ¿verdad? zonas más difíciles de encontrar ¿usted las tiene o no las tiene? si no las tiene tiene que empezar a desarrollarlas desde ya porque se la van a preguntar el primer día de la entrevista y ya hay para ir cerrando las habilidades más demandadas en el 2020 ¿verdad? resolución de problemas ya lo hemos visto mucho pensamiento crítico lo dijeron los entrevistados creatividad gestión de personas de liderazgo colaboración es comunicación se repiten nos estamos entendiendo ¿verdad? más allá del conocimiento técnico son las habilidades conclusión hay que desarrollar habilidades blandas si usted cree que solamente con su conocimiento tiene asegurado el futuro profesional ya las empresas estamos contratando evaluando las habilidades blandas de un profesional ahora ¿cuáles son esas habilidades indispensables? o los comportamientos ¿verdad? ¿qué esperamos de la gente? ¿qué dicen los entrevistados? trabajo en equipo tolerancia al cambio ser autodidacta disposición a aprender empoderado conocer de todo investigador ser emocionalmente estable esta me llamó mucho la atención hay mucha frustración aprender a manejar la frustración en el área de TED es importante los proyectos nacen y mueren en cualquier momento cambian constantemente el proyecto empezó con un objetivo y cambió a la mitad del camino ¿verdad? persistencia interacciones sociales pensamiento lógico creatividad ¿verdad? para generar soluciones pensamiento analítico liderazgo y comunicación esta filmina usted le puede tomar un screenshot y la va guardando y va viendo qué tiene y qué no tiene ¿por qué? porque los entrevistados son líderes del área de tecnología contratan gente para sus equipos y lo que andan buscando es esta filmina es esto lo que estamos buscando de los ingenieros de informática ahora esa última línea marcada en negro ¿a ustedes les recuerda algo? lo acabamos de ver en un estudio ¿cuáles son las habilidades más demandadas en Costa Rica? problemas pensamiento crítico aquí tenemos pensamiento lógico y analítico que resuelven esas dos creatividad vea lo que dijeron los entrevistados creatividad gestión de personas liderazgo ¿verdad? colaboración inteligencia emocional eso es comunicación entonces si yo entrevisto a un grupo de profesionales y líderes en TI y lo comparo con los estudios de mercado laboral la información empata eso quiere decir que esta estas competencias son las que debemos aprender a ir desarrollando en la universidad profe yo no quiero trabajar con nadie es que yo soy mejor me pongo los audífonos y me programo hasta las 3 de la mañana profe bueno pero es que resulta que en el ambiente laboral le van a pedir trabajar en equipo le van a pedir liderazgo liderazgo no es ser jefe usted puede ser un líder en su área sin necesidad de ser jefe comunicación tan indispensable y tan básica que los ingenieros en informática es una de las grandes debilidades ¿y qué le falta a las mujeres? esto también se lo pregunté a los entrevistadores dije bueno ¿qué le pedirían ustedes a las mujeres? ¿qué les hace falta a ellas para ser excelentes profesionales? bueno hay que identificar las conductas que las bloquean y las minimizan o sea esto es una responsabilidad individual ¿qué hacen los demás? ¿qué a mí me hace sentir inferior? ¿qué me hace sentir limitada? ¿verdad? ¿qué hacen los hombres? y pueden ser hasta otras mujeres ¿verdad? entonces es importante que usted identifique qué la bloquea qué la limita a participar ¿por qué no quiere compartir con ese grupo? ¿verdad? y empezar a trabajar en eso darse su lugar me comentaban que los hombres tienden a interrumpir el flujo de ideas de una mujer ¿verdad? cuando está desarrollando alguna idea de proyecto de cómo desarrollarlo etcétera bueno no dejarse minimizar ¿verdad? este tienden por voz los hombres a tener más dominio del espacio y de la comunicación bueno hay que ser consciente de eso y trabajarlo creérsela ¿verdad? entrar con perfil alto estar convencida de que ustedes pueden alcanzarlo no caer en zonas de confort bueno dar la milla extra requiere un verdadero esfuerzo los que siguieron las olimpiadas se pudieron dar cuenta que un segundo por un segundo se ganan una medalla de oro y todo lo que tienen que entrenar para alcanzar ese segundo de diferencia ¿verdad? entonces sí para tener una posición extraordinaria hay que hacer un esfuerzo muy grande invierta tiempo en aspectos que le agreguen valor esto es una recomendación académica y profesional enfóquese en lo que le agrega valor al proyecto que le agrega valor a usted ¿verdad? no sea la que toma las notas y ya ¿verdad? ya ese fue mi rol en el curso enfóquese en aquellas cosas que agregan valor las mujeres tienen el potencial ya lo vimos que los reclutadores están buscando mujeres en sus equipos pero si usted no lo usa deja de ser culpa de la sociedad y se convierte en responsabilidad suya ¿verdad? entonces ahí está ustedes son capaces nada más hay que creérsela romper estigmas conductuales ¿verdad? a veces creemos que las mujeres necesitamos ayuda a los hombres totalmente falso al menos en TI romper ese concepto de la mala interpretación que hay perdón por ser mujer entonces ¿qué nos piden los líderes de TI? esto esto es lo que nos piden a las mujeres ¿verdad? en resumen creérsela ¿y qué busca una empresa? en general más allá de un puesto de TI en cualquier área de cualquier ámbito buscamos profesionales integrales y adaptables porque estamos en un proceso de cambio lo que en verdad hace falta es trabajar profundamente en uno mismo el autoconocimiento chicas es indispensable ustedes tienen que identificar en qué son muy buenas y en qué deben de mejorar y en lo que son muy buenas potencien eso y en lo que no son tan buenas busquen apoyo ¿verdad? no se trata de desarrollar lo que soy mala pues si soy mala en eso ¿para qué voy a invertirle tanto tiempo y energía a desarrollar una habilidad que no me sale natural? mejor potencializo en la que sí soy buena ¿verdad? el conocimiento técnico ya es un default porque ahora sobre la experiencia y los estudios está la inteligencia emocional y las habilidades blandas si usted sale a buscar empleo hoy la mayoría de las empresas se va a enfocar más en sus capacidades blandas que en su conocimiento técnico el conocimiento técnico es un filtro en el currículum ya me di cuenta de que Mónica es ingeniera en informática check ahora sí vamos a ver qué tan buena es no solamente en la parte técnica sino en la parte de relacionarse en equipo de desarrollar etcétera ¿verdad? proyectos conclusión autoanalícese debe usted hacer un ejercicio de cuáles competencias tiene y cuáles debe fortalecer aproveche su desarrollo académico estos dos o tres años de carrera para fortalecer en lo que usted es buena y para ir trabajando aquellas que todavía requiere ¿verdad? aquí les dejo algunos consejos ¿verdad? de los entrevistados yo les dije bueno si usted tuviera que darle un consejo a las estudiantes ¿cuál sería? estos desde el punto de vista de hardware ¿verdad? esta parte dura de la formación desarrollar lógica resolver casos fortalecer las bases técnicas ¿verdad? recordemos que esa es el conocimiento más importante mantenerse siempre actualizado no se casen con un lenguaje de programación lo que ellos me decían es que los lenguajes de programación dependiendo de cuál sea tiene mayores capacidades o potencial para alcanzar un objetivo de la empresa estudie y trabaje siempre que pueda aunque sea un cuarto de tiempo porque la experiencia en la parte de informática es importante ¿verdad? aprender haciendo es importante entonces siempre que pueda trabajar hágalo aunque sea ahí un freelance ¿verdad? haciendo cositas pequeñitas hay que prepararse para las entrevistas practicar programación muchos de ellos me decían que a la hora de las pruebas pues se les olvidaban cosas básicas de la programación ¿verdad? aplique esta me gustó mucho me la recomendaron varios aplique a todos los puestos aunque no cumpla con los requisitos muchos me dicen que cuando publican el anuncio a nosotros nos pasa también ¿verdad? el anuncio lleva muchos requerimientos técnicos y la persona dice yo no cumplo con 3 de 5 o con 3 de 6 no importa aplique porque nosotros como empresa sabemos de que es casi imposible que alguien tenga todo entonces las empresas estamos dispuestos a dar un espacio para que esa persona cierre esa brecha hay muchos programas de internship en las empresas ¿verdad? aquí les por ejemplo me encontré esta de P&G entonces si usted tiene el tiempo y la disposición ¿verdad? aplique a estos programas eso es experiencia gratuita ¿verdad? y lo va a acercar al mundo y a la realidad laboral y bueno desde el punto de vista de software ser perseverante no hay que rendirse desarrollar más las fortalezas y las debilidades irlas abarcando con baby steps ¿verdad? pasitos pequeñitos perseverar ya lo vimos ¿verdad? demostrar pequeños logros no hay que inhibirse ¿verdad? cualquier logro importante en un proyecto hay que demostrarlo voy a contárselo al líder del proyecto que no les dé vergüenza preguntar esto lo decía mucho para la universidad pregúntenla U pregúntenla U pregúntenla U porque ese es el espacio de aprendizaje que usted tiene ya en el trabajo la dinámica es diferente y aproveche todas las ayudas extra doña Carmen nos decía ahora que la universidad brinda tutorías aprovechenlas ¿verdad? eso es un recurso que no va a estar ahí siempre y ahora es importante recordemos que los compañeros son competencia sana al final de la carrera cuando llegue el día de la graduación ahí hay 50 ingenieros de informática que recibieron todos la misma escuela bueno ¿a quién van a elegir? de esos 50 eligen al mejor entonces desarrollese usted durante su proceso académico para llegar a ser el mejor fogueese con gente que sepa genere experiencia aunque sea gratis si usted tiene que trabajar ahorita gratis y no cobrarle a nadie mientras desarrolle esas habilidades hágalo porque le va a ayudar en su currículum y haga networking con todos usted no sabe quién es un potencial reclutador un profesor puede ser una buena referencia un compañero puede ser una buena referencia un administrativo ¿verdad? si ya un compañero se colocó y andan buscando a otro ¿en quién va a pensar? en el mejor estudiante y lo va a llamar a usted entonces tenga una buena relación con todo su entorno académico aquí les dejo algunas plataformas de apoyo para capacitación le pregunté a estos seis entrevistados dónde podían ustedes de manera confiable desarrollar otras competencias tanto técnicas como blandas y estos fueron algunas de las recomendaciones que nos hicieron aquí abajo les dejo ¿verdad? una recomendación gratis y práctica escuche podcast videos libros audiolibros expertos en la materia enfoques en el desarrollo de sus habilidades blandas yo todos los días cuando voy para el trabajo escucho 30 minutos un podcast de John Maxwell que es un líder es un gurú en liderazgo ¿verdad? aproveche sus tiempos cuando vaya en el bus etcétera entonces aquí esto les va a quedar a ustedes en la presentación para que los que gusten puedan utilizar estas plataformas como ayuda y mi consejo muy personal hay personas ignorantes e inseguras en todo lado y no solamente en área de TI ¿verdad? no permita que estas personas la limiten ¿verdad? siempre van a estar ahí presentes el autoconocimiento es muy importante trabaje en lo que usted es buena y trabaje en lo que tiene que mejorar perdón fortalezca en lo que usted es buena y trabaje en lo que debe mejorar y recuerde que usted no compite solo con hombres ¿verdad? también compite con otras mujeres que tienen mucho potencial entonces hay que sobresalir ¿y cuál es la diferencia entre una mujer exitosa y una que no lo es? creérsela es un tema de convencimiento propio chicas si ustedes realmente creen que pueden llegar alto lejos hasta donde quieran es un tema de convencimiento propio esto es un tema personal la sociedad puede ser como sea pero hay muchos ejemplos de cómo las mujeres han roto esos paradigmas siéntete orgullosa de ser mujer ¿verdad? y de tu profesión ser mujer en el ámbito de tecnología no es sencillo así que ya ya ustedes entraron siendo personas diferentes a la mayoría y diseño y su futuro esta foto se las comparto porque un tema que me encanta y me apasiona es el desarrollo de las mujeres ¿verdad? y tuve la oportunidad de participar de un espacio con doña Laura Chinchilla y fue impresionante ¿verdad? ¿cuál es el mensaje aquí? busquen alguien que las inspire busquen un mentor busquen una figura que las que las haga sentirse realizadas este yo por ejemplo inicié con mujeres como Carla Blanco que era este gerente de relaciones corporativas de Intel este seguía varias mujeres que se convirtieron en ejemplo y en motivación para mí entonces busquen una mujer que las inspire síganlas y van a ver cómo encuentran la motivación constante y diaria que uno necesita pues para estar en este mundo ¿verdad? no solamente académico laboral sino también el mundo que envuelve a las mujeres con todos los beneficios y oportunidades que tenemos así que chicas de mi parte eso era lo que les quería compartir agradecerles mucho la atención y el espacio y quedamos abiertos si hay alguna duda alguna pregunta muchas gracias Mónica muchas gracias por este espacio chicas en el chat nos pueden compartir sus dudas sus consultas si tienen alguna pregunta para Mónica o si alguna incluso quiere abrir micrófono hacer una consulta nada más nos indica y aquí puede participar bueno fue una reflexión muy bonita la que nos hizo Mónica muchos datos muy importantes rescato el de ser mujer es un problema o una virtud como ya vimos es algo que ustedes pueden ahora contestar probablemente diferentes si volvieran a hacer la encuesta entonces rescato este espacio bueno que mucho lo que nos comentaba Mónica es lo que trabaja el proyecto primero el tema de empoderamiento ahí de pronto tenemos algunas limitantes que están solo en nuestra cabeza y es importante creérsela en una conferencia les contaba con Sandra Kaufman que es una mujer muy exitosa líder de una importante visión de la NASA y costarricense ella decía hay que creérsela pero no solo hay que creérsela hay que probarse siempre ante las demás personas ser competitivas y prepararse constantemente y vean que Mónica aquí nos viene a recalcar todas esas cosas nuevamente entonces nos habla de la importancia no solo de aprovechar las oportunidades que nos da la universidad desde diferentes áreas para prepararnos sino de hacer educación continua para ser mejor y desarrollar aquellas habilidades que ya tenemos de forma natural y bueno coincido antes de ver las consultas que tengan algunas personas coincido con Mónica ojalá ojalá hubiésemos tenido en algún momento personalmente desde mi carrera alguien que me dijera así en palabras en palabras populares así está la cosa con su carrera usted quiere conseguir trabajo quiere diseñar bien su futuro tener éxito bueno esto es lo que necesita saber y bueno agradecemos muchísimo a Mónica este espacio y esta información veo un mensaje de Hazel Hazel querés compartirnos algo puedes abrir micrófono hola buenas noches a todas muchísimas gracias no realmente fue un dedazo ahí no dudas no tengo quiero agradecer quiero reponerse que si fuera para el trabajo me hace comprarle una palabra ahí escuchamos a alguien si si no sabemos quien tiene el micrófono abierto perdón Hazel te interrumpimos si disculpe no agradecer este realmente me gustó mucho muy bonito eh para nosotras las mujeres yo principalmente que bueno vengo empezando una carrera y es un poco hay veces como confuso para mí este estas palabras y todas estas charlas lo alientan a uno a seguir adelante con la carrera y muchísimas gracias de mi parte muy agradecida con todas ustedes gracias Hazel muchos éxitos en este proceso y y bueno el susto cuando uno empieza una carrera es que quien no verdad entonces este pero yo tuve la oportunidad de estudiar también en UMCA así que te puedo asegurar que vas a disfrutar muchísimo el proceso este y ahora que es virtual pues hay otras facilidades también así que muchos éxitos y que te vayas súper bien muchísimas gracias muchas gracias no sé si alguna otra persona tiene alguna consulta doña María Carmen no sé si tenía un comentario que la veo por acá sí yo muy motivada Mónica muchísimas gracias realmente nos ha dado un recorrido sumamente enriquecedor para las chicas que que están iniciando para mí que también tengo ya un camino bastante recorrido pero sumamente interesante y quisiera rescatar eso último con lo que usted cerró que me pareció súper bello es esa parte de ese convencimiento propio ¿verdad? nosotras podemos tener muchas actividades traer a muchas personas chicas como Mónica que que nos exponen acá qué es lo que necesitamos pero al final de cuentas es cada una de nosotras la que toma la decisión y el momento de tomar la decisión es lo más importante yo cuando visito las aulas a veces salgo un poco triste a veces salgo muy contenta pero a veces salgo un poco triste porque me doy cuenta de que una de las habilidades que Mónica hoy nos está diciendo que es la parte de la comunicación en el caso de nosotras las informáticas nos cuesta nos cuesta abrir el micrófono nos cuesta abrir la cámara nos cuesta dar un comentario una opinión y hay algo que es muy importante y que Mónica se los recalcó hoy ustedes son estudiantes y tienen todo el derecho de equivocarse de pedir todos los apoyos que ustedes necesitan y esos espacios en los cuales yo los visito son para mí muy importantes el escucharlas y en este espacio también es sumamente importante para nosotras escucharlas anímense pónganselo como reto como meta que voy yo a mejorar en este cuatrimestre o en el siguiente por lo menos voy a abrir el micrófono X cantidad de veces en una charla porque yo sé que muchas de ustedes participan con los profesores y cuando están haciendo algún proyecto pero cuando tenemos que dar una opinión que es eso de lo que me dijeron lo analizo y que puedo yo devolver con respecto a eso ese proceso mental que tengo que hacerlo tengo que empezar a practicar si no lo practico no lo mejoro ¿verdad? y no importa equivoquémonos repetimos lo mismo un montón de veces o hice la pregunta mal pero tenemos que animarnos chicas de verdad nada más decirle a Mónica que yo estoy sumamente agradecida y la esperamos muchas otras veces por acá con nosotras y ojalá llegue a ser nuevamente docente de la Castro Carazo por acá así que la esperamos y bienvenida sea también así que chicas vamos anímense y si no es en este espacio tranquilas en el espacio en el cual ustedes se sientan bien y ya lo hayan madurado ¿ok? un gusto para mí compartir con todas de verdad muchas gracias por la invitación a su disposición todas las veces que sea necesario también a las chicas también mi LinkedIn ya lo compartieron estoy para servirles disfruto mucho estos espacios y si nos vemos en la docencia le aseguro doña Carmen que no va a ser dando programación porque todavía no llego ni a nivel 1 no, no, no en cualquier materia en cualquier curso totalmente las órdenes en lo que yo les puedo ayudar con mucho gusto gracias muchas gracias muy bien si tenemos alguna otra participación le damos espacio si no continuamos ahí me avisan me pueden levantar la manita cualquier cosa bien recordarles nada más por qué fue tan importante esta charla de Mónica y cómo se relaciona con estos espacios una a una que ustedes pueden tener con estas mujeres que les vamos a estar contando quiénes son las estudiantes beneficiadas el próximo lunes pero bueno ahí tienen bastante insumos de cómo pueden aprovechar esa entrevista con esta mujer líder en su área y aprovecharlo para su desarrollo profesional muy bien contarles que también Mónica nos decía bueno aprovechen los programas que le da la U bueno les cuento que tenemos programas de tutorías para todos los estudiantes en distintas materias en el caso ingeniería pues pueden encontrar las programaciones de la 1 a la 6 que pueden aprovechar es gratuito es virtual y tienen hasta una hora por semana con el apoyo de otra persona para ayudarles en el contenido si tienen dudas pues estas personas les ayudarán en tutorías tanto de programación como de inglés como en las otras que ven aquí en el chat les vamos a compartir en enlace pero también contarles que tenemos otros proyectos que siempre les vamos a estar compartiendo información y los que ustedes pueden participar tenemos desde bienestar un proyecto de empleabilidad donde sean charlas de cómo mejorar el currículum de cómo hacer una entrevista laboral de cómo mejorar sus habilidades y sus conductas en áreas de trabajo entonces ustedes pueden aprovechar estos espacios y prepararse también desde el programa aprendizaje para la vida trabajamos para la formación integral de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de proyecto nosotras pueden participar también por ejemplo tuvimos dos charlas de expresión y comunicación oral que fíjense que es una de las habilidades que Mónica nos señaló en esta actividad así que bueno en el facebook de bienestar estudiantil nos pueden seguir y ahí van a encontrar todas las actividades que publicamos que son virtuales gratuitas y abiertas a todo público pueden participar perfectamente queremos agradecerle a Mónica por su participación nuevamente de verdad que fue un espacio muy enriquecedor claramente Mónica se sensibilizó con el tema se preparó muchísimo para traerles información muy puntual y de mucha utilidad para su desarrollo profesional y que ustedes puedan diseñar su futuro así que queremos entregarle este certificado de participación en el taller de bienvenida muchísimas gracias Mónica nuevamente por acompañarnos hoy por tu tiempo y tu dedicación gracias por el detallito del certificado muy bonito lo voy a compartir en redes ¿verdad? excelente pero siempre es un gusto estar con la universidad y más entre mujeres así que adelante chicas que tienen todo el futuro por delante que les vaya muy bien muchísimas gracias y bueno les vamos a compartir en el chat una pequeña evaluación no les va a tomar más de cinco minutos llenarla así que les agradecemos mucho que nos las puedan completar y bueno les agradecemos mucho por participar por acompañarnos en este espacio y nos vemos en próximas actividades que tengan muy buenas noches gracias Mónica y buenas noches a todas Gracias por ver el video.